El pueblo está de fiesta Hay que gozarla de noche y día Con sabrosura, con alegría Hay que ponerle clavo y canela Que uno se muere y nada se lleva Hay que ponerle clavo y canela Que uno se muere y nada se lleva Con sabor La banda toca y toca La gente se la goza La banda toca y toca La gente se la goza Y el de este lado baila Y el del otro enamora Hay que gozarla de noche y día Con sabrosura, con alegría Hay que ponerle clavo y canela Que uno se muere y nada se lleva Hay que ponerle clavo y canela Que uno se muere y nada se lleva Bebamos un guarito Y después otro guaro Bebamos un guarito Y después otro guaro Y al que se ponga necio Que no le den más trago Y al que se ponga necio Que no le den más trago Hay que gozarla De noche y día Con sabrosura, con alegría Hay que ponerle clavo y canela Que uno se muere y nada se lleva Hay que ponerle clavo y canela Que uno se muere y nada se lleva Y porque tan solita Si quiere la acompaño Y porque tan solita Si quiere la acompaño Que no es de todos los días Si no una vez al año Que no es de todos los días Si no una vez al año Hay que gozarla De noche y día Con sabrosura, con alegría Hay que ponerle clavo y canela Que uno se muere y nada se lleva Hay que ponerle clavo y canela Que uno se muere y nada se lleva Que viva el que la goza Que viva el que la baila Que viva el que la goza Que viva el que la baila Que viva mi pareja Que viva la parranda Que viva mi pareja Que viva la parranda Hay que gozarla De noche y día Con sabrosura Con alegría Hay que ponerle clavo y canela Que uno se muere y nada se lleva Hay que ponerle clavo y canela Que uno se muere y nada se lleva Hay que ponerle clavo y canela Que uno se muere y nada se lleva